en good faith de buena voluntad me yo en el padre activo daniel armenta en a juan ulices días madre de guanel armenta de juan ulices días hay tiros desvídeo muffler cuestiones mofle preguntas tu título pongo título este vídeo en mofle preguntas in good faith en buena voluntad de buena voluntad yes and female si soy hembra a woman mujer i have interest in numerous categories tengo intereses respecto a numerosas categorías we have been affected through some injustice injustices hemos estado afectada a través de miles de injusticias and throughout the decades there has been much discrimination towards and against me through hundreds of categories y a través de las décadas he habido demasiada discriminación ahí contra mí a través de cientos de categorías especially possibly because i'm a woman especialmente posiblemente porque soy mujer hembra in good faith de buena voluntad you're more than welcome to leave a comment if you have response to following questions con todo gusto les invito a dejarme algún comentario si tienen respuesta o saben la respuesta algunas de mis preguntas recently recientemente en en observaciones de buena voluntad a distancia a distancia i've noticed again big they might some big semi trucks with this type of mufflers straight up he notado a distancia algunos tractocamiones o camiones de carga pesada que tienen el mofle erecto directamente para arriba and throughout the decades y a través de las décadas i've made observations eso he hecho observaciones at a distance a distancia that there's variety of guy body a them designs diseños styles estilos etc etc people haven't permitted that i get up close to make personal observations in good faith gentes no me han permitido que me hacer que más hacer observaciones de cerca semana voluntad so this is how i come about to make this video es por eso que hago este video now mufflers are obviously there for numerous reasons los mufflers están pues obviamente por numerosos motivos but pero throughout the years a través de los años has anyone put attention of vehicles and a big machine machinery and the type of residue like the exhaust residue that can build up within the muffler ha puesto alguien más atención a través de los años del tipo de hollín o como de de una substancia negra que deja el que queda dentro del tubo de los mufflers as of a chimney como de una chimenea now ahora en good faith de buena voluntad is it a problem when it rains on some designs será problema cuando llueve en algunos diseños and some designs porque en algunos diseños it's i mean i would assume in good faith that's why it's curved from the top to avoid water getting into the muffler asuman buena voluntad que quizás probablemente esté algo como en curva o en arco arriba para evitar que le entre agua por ejemplo cuando llueve and there's different type of design si hay diferentes o diversos tipos de diseños but when it's straight up pero cuando está para arriba this is one of my questions i have several questions this is one of mis preguntas tengo varias preguntas does the muffler go straight up and down and then on the bottom bend into like into a 90 degree angle el muffler sube directo hacia arriba pero de abajo se voltea como en una esquina de 90 grados o pensarían más o menos como yo lo he pensado a través de los años en el design en un diseño el muffler sube para arriba y para abajo pero pero una una arco una curva hacia arriba so whatever exhaust goes up and out para cualquiera que sea por ejemplo él lo que sale del mofle pues se va para arriba y luego para afuera pero pero as you can see in this video como pueden ver este video these are some of my designs algunos son de mis diseños towards the bottom part of the muffler hacia la parte de abajo del mofle this wouldn't be even esto no sería um igual i mean i would assume in good faith as media yo en buena voluntad that there would have to be an incline que tendría que haber como una inclinación i tilt at an angle como en un ángulo with the bottom portion shorter than the top con la porción de abajo más corta que la de arriba which would allow lo que permitiría in the event that water goes into the top en caso de que agua entre por arriba it would act like a flush through system uh possibly posiblemente funcionaria como un sistema de limpieza where the pipe is kept clean donde la pipa se mantiene se mantendria limpia but at the same time pero a la misma vez it will allow the exhaust whichever exhaust to travel up and out cualquiera que sea lo que tenga que salir por el mofle pues aún se podría dejar salir hacia arriba and if ever necessary si acaso alguna vez necesario also possibly to through the bottom también posiblemente por abajo there could be different um situations depending on the and the needs on the type of vehicle puede haber diferentes estaciones según lo necesario y también según los vehículos either if big trucks ya sea si trocas grandes or if tractors o si tractores a similar design un diseño similar could possibly also work in vehicles posiblemente puede funcionar también en vehículos throughout the decades I've seen a few modified vehicles a través de las décadas he visto pocos algunos vehículos modificados including in some movies incluso en algunas películas but we've been through so much hard and I mean hard times hardships and injustices that I possibly haven't seen it enough of good things in hundreds of categories of my interest um hemos sufrido tanto tantas carencias tantas injusticias que pues no he visto lo suficiente respecto a cientos de categorías en las que me interesan but pero in no way do I intend to make a fool out of myself de ninguna manera intento quedar como una imbecil ante gente alguna I'm a female soy mujer but I have different interests different topics interesting me excuse me different topics interest me diversos temas me interesan including matters that have to do with vehicles and other topics that other people would consider odd for me to have interest in me interesan variedad de categorías incluso diversos temas a los que a algunas gentes se les ha hecho raro que me interesan eh it's in good faith pero vuelvo a decir es humana voluntad so or back to the muffler situation de vuelta a la situación de los mufflers or o is it that the muffler goes up and down o es que el muffler sube de arriba para abajo and then bent completely sideways or in opposite ways as of the 90 degree angle o es que sube y baja pero abajo de vuelta no más dicho do un como una esquina or o is it curved o está como en arco curveado and from the top y de arriba does anybody know if it makes a big difference on the type of angle or on the type of curve sabe alguien si en realidad hace una gran diferencia en el tipo de ángulo o que tan arqueado o curveado está in a world wide there is possibly thousands and thousands of different styles designs and modifications for variety of transportation machinery a través del a nivel mundial hay posible miles y miles de diseños estilos y modificaciones a variedad de máquinas de equipo mobiliario incluso a máquinas de transporte y does anyone or has anyone also seen something similar with the tractors like for agriculture ha visto alguien más cuestiones de mofles similares por ejemplo en tractores como de la agricultura no sé si alguien llega a entender el por qué hago este video no sé si alguien llega a entender el por qué hago este video que tienen mucho estudio son quienes hacen este tipo de cosas i've been discriminated from education in numerous categories of my interest a mi se me discriminó de educarme en variedad de categorías que me interesan if you put attention to any of my videos si ponen atención a algunos de mis videos to my posts también a mis publicaciones what I insist affecting us lo que insisto que nos están afectando and then you you'll find out how discriminated I've been throughout the decades entonces pues se darán cuenta cuán discriminada he estado a través de las décadas my sons have also been extremely discriminated and very affected and were also very hurt a mis hijos también me los lastimaron mucho gentes muy racistas agresoras y agresores me los afectaron me los han discriminado mucho we are a family of true special circumstances somos familia de circunstancias especiales we're a good family pero somos buena familia now regarding this of the mufflers con respecto a esto de los mufflers in good faith de buena voluntad I say digo es lo siguiente there is good people making better designs for better hay gentes modificando y haciendo mejores diseños obviamente para mejor but I've also come across or how can I say this pero también me ha sucedido como lo explico numerous times throughout the years numerosas veces a través de los años including with matters of vehicles and machinery incluso con cuestiones que tiene que ver con variedad de vehículos y maquinaria we were affected se nos afectó and by possible manufacturer's defects and designs por posibles diseños y efectos de manufacturación and we were discriminated y se nos discriminó numerous categories and in numerosas categorías me my two sons and additional friends and relatives were affected different ways yo ambos de mis hijos numerosas amistades tambien variedades familiares fuimos afectadas y afectados de diversas maneras y there is so much discrimination hay tanta discriminacion even so some things have gotten better aunque algunas cosas han mejorado there are still people that are stubborn to their ways aun hay algunas entes que son tercas y tercos but not for good pero no para algo bueno a cordial and respectful salud through this video un cordial y respetuoso saludo a través de mi video to good people thoughtful for better including through matters of designs and machinery un saludo a buenas gentes a buenas gentes quienes en buena y de buena voluntad pues tambien modifican y hacen constantes diseños pero para que mejore cuestion incluso en diversas maquinarias tambien de transporte I don't understand why some people that know there's problems with some designs and with some machinery rather go to extremes trying doing a diet and cover it up instead of just admitting recognizing and fixing it always reminds me of numerous injustices affecting us affecting our rights and affecting our documents yo desconozco el porque 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 será porque será que algunas situaciones y algunas gentes especialmente como cuando hay defectos de manufacturación o algún problema masivo en algunos modelos diseños etcétera en vez de reconocer de disculparse de buscar manera de arreglarlo si ha habido situaciones donde recurren a extremos quienes intentando y cubrir que son culpables que en vez de reconocer a terminan o optan por hacer mucho daño intentando encubrir o o negar cuando hay severos errores o cuestiones con algunos diseños o más manufacturación que causan daño a gente o que nos ponen en grave peligro has anybody seen the videos i've made regarding mufflers and catalytic converters i've tried searching for some information online he intentado buscar alguna información a través de la red global de esta comunicaciones i mean there's so much affecting me hay tanto que me está afectando and y well i've explained he explicado i have medical conditions tengo discapacidad de salud i was hurt harm and injured hundreds of ways throughout the decades a través de las décadas se me lesionó se me lastimó se nos afectó en cientos de maneras so pain is i cope with pain almost daily casi a diario tengo variedad de dolor and a lot of tension and the hardships we go through the injustice still that haven't resolved y pues mucha atención tantas injusticias que aún no se han resuelto para bien there are so many categories that i would like to better learn about hay tantas categorías en las que me gustaría aprender más for different reasons por diversos razones different diferentes numerous categories numerosas categorías i'm not sure desconozco aún no sé if eventually it will be possible for me to si acaso eventualmente será posible para mí el to be able to learn more in the categories of interest el poder aprender más en varias categorías de mi interés y you're invited to discover regarding so much that has been affecting me and so much that has been affecting my sons and my family les invito a que descubran respecto a tantas injusticias y tanto daño que aún me ha afectado que tanto daño que le hicieron a mis hijos tantas injusticias afectando a mis hijos también llamas familiares and more relatives and more over people and but in good faith de buena voluntad cordial hello muy cordial hola saludo to people that operate or drive big machinery para agentes que operan o conducen maquinaria de carga pesada o maquinaria grande o tractocamiones o tractores no 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 yo no 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 nuestro i was discriminated from very important complaints and cases and claims semestre we know they're muy importantes denuncias litigios y reclamos very important muy importante because porque some things having to do with machinery and manufacturing algunas cuestiones que tienen que ver con maquinaria y manufacturación i mean there are some simple things puede haber algunas cosas sencillas but then there's other things of more how can i say this more worry of more concern of endangerment pero también hay otras cuestiones de cómo explicó esto pues de más preocupación de peligro que son de riesgo hay javen jet de opportunity to look at a big vehicle up close with the again sin design of the muffler straight up no he tenido oportunidad de poder hacer observaciones de cerca por ejemplo a un tractocamión o un camión de carga pesada de los que recientemente se ha vuelto a ver que tienen el mofo directo para arriba i have interest in observing in good faith tengo interés de observar en buena voluntad especially the bottom and the flashing system how it works especialmente de abajo y el sistema de limpieza cómo funciona and regarding how is direct up y con respecto de cómo está directo pues hacia arriba and the tip y acá la puntita like the one that is a whole straight up los que tienen un hoyo directo hacia arriba or if it's bent o el cual doblado does it really make a difference hace en realidad una diferencia in regarding the operation en respecto a como funciona the functioning how it functions um well this video is in good faith este video es una voluntad i was discriminated from studying more regarding auto mechanics se me discriminó estudiar más como por ejemplo respecto a cuestiones de mecánica or of mechanical engineering or the ingeniería mecánica and on hundreds more categories of my interest y en cientos demás categorías a me interés pero it is i mean i still try pero aún lo intento for radio designs are important y diseños son muy importantes and there have been situations it's the abido situaciones where small idea cuando una pequeña idea may turn out to be something huge and immense to help out millions of people cuando una pequeña idea puede resultar a poder asistir a mucha gente quizás a millones de gentes or or machinery to también maquinaria the best way that i can at this moment try to kind of compare this de la mejor manera que puedo en este momento intentar hacer una comparación en buena voluntad en good faith is with a special modified chimney sería con una chimenea modifica especial i don't have a chimney no tengo una chimenea we went through terrible injustice pasamos por terribles injusticias including when some of the mom women would try to do some scam some negligence scams against us with some homemade chimneys incluso cuando varias de las mom women intentaron hacer estafas de negligencia y falsas afectándonos ocasionando que tanta gente nos afectara incluso con cuestiones de chimeneas hechas en casa and by the way y por cierto hello to people that have chimeneas and that have made designs of chimeneas my respect i need another chimney i have so many ideas for amazing chimeneas un saludo también a quienes tienen chimeneas y a quienes hacen o diseñan chimeneas yo también tengo muchas ideas para muchos diseños de chimeneas y me hace tanta falta una buena chimenea inclusive cook incluso para cocinar yes i'm part traditional si aún soy en parte tradicional and i have honored my ancestors numerous ways y he honor a mis ancestros a mis ancestros de numerosas maneras in good faith en buena voluntad if anyone ever has interest si alguna vez alguien tiene interés regarding con respecto my ideas of mufflers mis ideas de mufflers including my ideas for chimeneas incluso en mis ideas para específicas chimeneas and have numerous more of my ideas and inventions y en numerosos más de mis ideas de mis inventos let me know avísenme help me out ayúdenme go through so much hardships sufrimos tantas carencias there's so much stress tanta presión and it's false that there's always been opportunity for me y es falso que siempre ha habido oportunidad para mí it's false that there's always been opportunity for my sons it's falso que siempre ha habido oportunidades para mis hijos i'm not reproaching no estoy reprochando but pero numerous people have benefited away or another from all sawed to us уз